¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se acabó! Bien, adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los láseres de carbón han acoprado ese arco a tu nanotraje. Tienes suficiente energía cinética para abatir a un rinoceronte. Y cabezas intercambiables para que puedas disparar cargas explosivas a cualquier objetivo. Y lo mejor de todo, te mantienes camuflado. ¿No te gusta? Ya voy. Bien, ahora en marcha. Vamos. Romeo 1, hemos alcanzado a Foxtrot 4. Explosivo preparado y a punto. Cambio. Muy bien. La velocidad constante del directo supera los límites operativos en el segundo momento. Objetivo detectado. ¡En posición adelantada! Todo despejado. ¡Hay un herido! ¡Un herido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pasa nada más a veces! ¡Bravo! ¡Avanza! 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 La seguridad de mantenerlo firme al disparar. ¡No podrás! Por disparar así fue por lo que te brincaron. ¡Avanza! ¡Bastro de él! ¡Dispertaos y encontradlo! ¡Ahí está! ¡Contacto! ¡Avanza y encontradlo! ¡Mis lentamente! ¡Avanza yえ niña! ¡Avanza y estup Mason! ¡Avanza! ¡Mpiración no! ¡Avanza yiek Anakin, siberna! ¡Romeo 1, Romeo 2! ¡Desgaste completado! ¡Cambio!